Hola, bienvenidos al canal, hoy tenemos dos herramientas impulsadas por inteligencia artificial que realmente son interesantes y como ya verán son muy muy útiles, empezando por esta que tenemos aquí, seguro que ya tienen una idea de lo que se trata, aquí tenemos un modelo, una modelo, aquí una serie de accesorios de vestimenta y pues lo único que podemos hacer es combinar ambos y tener a nuestra modelo utilizando esta vestimenta. Aquí tenemos varios ejemplos, pero nosotros lo podemos hacer con nuestras propias imágenes, para ello tenemos que borrar estas que ya están aquí y subir nuestras imágenes, para este ejemplo tenemos estas dos imágenes, se trata de una chica que está en el bosque o algo por el estilo de una camiseta de Fluminense, do Rio de Janeiro, ahora bajamos aquí y veremos que tenemos los parámetros de siempre, Número de imágenes, pasos, la escala, la semilla, yo voy a dejarlo tal y como está, así que lo único que tenemos que hacer es dar clic en Run. Y como verán aquí tenemos nuestro resultado, nuestra modelo utilizando la camiseta del Fluminense, pero eso fue de medio cuerpo, si bajamos un poco, aquí tenemos la opción de cambiar las vestimentas pero de cuerpo entero, aquí procedemos de la misma manera, seleccionamos a nuestra modelo y la vestimenta, Y para este caso voy a trabajar con nuestra misma modelo, pero aquí vamos a seleccionar la opción de vestido, ya ven que tenemos la opción de la parte de arriba del cuerpo y la de abajo, yo quiero probar un vestido, Y como no tengo una fotografía de un vestido, voy a seleccionar una que tenemos aquí, esta me parece perfecto, y bueno, también tenemos los parámetros que ya conocemos, en este caso voy a aumentar la escala a 3, Y damos clic en Run, y aquí tenemos nuestro resultado, que les parece, interesante verdad, como vieron es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es ingresar su modelo, su accesorio o vestimenta y tendrán sus imágenes, Pero continuamos con nuestra próxima herramienta, esta vez viene de la mano de Stability AI, conjuntamente con Triple, y por supuesto tenemos este demo en un espacio de Hugging Face, Pero también lo tienen en un espacio en Replicate, solo que en este caso tendrán que iniciar una sesión con su cuenta de GitHub, pero no se preocupen que funciona de la misma forma, Así que para este caso vamos a trabajar en este espacio en Hugging Face, por supuesto aquí tienen el modelo, esta es la tarjeta del modelo, y aquí tenemos la opción de descargarlo, Pero ya probémoslo de una buena vez, lo único que tienen que hacer es cargar su imagen, y bueno yo tengo la imagen de este tigre, por supuesto vamos a seleccionar remover el fondo, Pero ya que mi fondo es blanco, no creo que tenga problemas, y bueno eso es todo, simplemente damos clic en Generar, Y después de un corto tiempo tenemos ya nuestro modelo en 3D, ¿Qué les parece? Y lo mejor de todo es que lo podemos descargar, y lo podemos editar o corregir algunas fallas, en nuestro software preferido, puede ser en Blender, en Maya, Cinema 4D o cualquiera, Pero eso no es todo, ya que esta es una colaboración conjunta entre Stability y Tripo, También podemos ir a la página de Tripo para crear nuestros modelos en 3D, Y como ven esta es la página, obviamente antes tendrán que crearse una cuenta, no se preocupen que es completamente gratuito, Y en la parte izquierda ya ven que pueden generar sus modelos en 3D, a partir de un texto, o también a partir de una imagen como ven aquí, Nosotros ya probamos generando un modelo en 3D a partir de una imagen, ahora lo haremos a partir de un texto, Así que vamos a colocar algo como, un dragón hecho de oro, Aquí ya nos presentan una serie de modelos que, están relacionados con nuestro Prompt, Pero nosotros queremos a nuestro dragón, así que vamos a presionar en Draft, Y como ven estos son nuestros modelos en 3D, Pero esto es tan solo un Draft, en otras palabras sencillas, es algo así como una previsualización, Y si es que lo quieren generar, pueden presionar en Generar aquí abajo, Y en este caso vamos a mis modelos y veremos que nuestro dragón se está generando, Claro que en esta ocasión tendremos que ser un poco pacientes, ya ven que el proceso puede demorar un tiempo, Aquí tenemos otros ejemplos, No son perfectos, pero lo bueno es que los podemos descargar, Y editarlos en un software en nuestra PC, Y bueno después de 3 minutos exactamente, ya tenemos nuestro modelo, En este caso mi dragón, Sus resultados los podrán encontrar en la galería, específicamente en My Models, Y como ven este es mi dragón, Genial, Y como les dije y se los vuelvo a repetir, Lo pueden descargar, Y bien eso ha sido todo por el día de hoy, Espero que les haya gustado bastante, En lo particular a mi me gustó mucho esto del 3D, Pueden dejarme sus comentarios y opiniones aquí abajo, Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy, Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau. Chau.